y y y y ok vamos 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 chale no lagan pobre edgar se tragó mi se tragó mi galleta no pobrecito saludos que tal amiguitos como están espero que bien sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a jugar con el mejor brawler actualmente para supervivencia estamos hablando de nada menos y nada más que el coronel ruff procuren que si lo van a sacar a supervivencia pues no traigan los gadgets y el star power que traigo yo traigan el de los cohetes y que te hace más daño en la ultimate evidentemente yo no los tengo así que nos vamos a ir así vale ahí les va a ver para empezar la star power en mi caso es cero bolita así que no contamos con ella porque traigo la de bufear los aliados es la que tengo y pues ya ya que a ver hay que hacerse la de pedo a este wey pero hay que tener cuidado porque normalmente me suelen dar unos cates peligrosos se la voy a hacer de emoción ah que la canción lo que pega eh a ver pensé creo que le vamos a dejar ahí vamos a esperar ahorita que se le deje ir a alguien y lo le pegamos oh ve a ver le damos le damos no la hagas en los wey a ver ahora le pegamos al estu vamos a poner esto para cubrirnos del estu y ya está a ver ok a ver este compa quiere hacer team no sé si quiere hacer team este me preocupa que me vaya a querer saltar el surge y luego me vaya a querer hacer el riquísimo pero ahí ando yo verdad pasándome como si nada como si fuéramos bien compotas sobresales tu sobresales tu lo matamos lo matamos ojo 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 no no es cierto ok a ver retirada vamos a sonreírle a este compita así como que somos sin compotas no debería estar haciendo esto pero es que miren hay un coronel ruf que está hiper inflado creo que lo mejor es unirnos para atacar al desgraciado y una vez que ya estamos los dos a ver ahí le pegamos uno le tiramos una croqueta maravillosa y luego le seguimos atacando vamos carnal así te vamos a pegar te vamos a cribillar ya te dije uy esto no me lo esperaba a ver estoy de acuerdo que no fue la mejor de las partidas la pasada ahí hay dos factores mi buena puntería y que había un coronel ruf con una barbaridad de vida a ver creo que no se la voy a hacer de pedo ahorita al colt a ver ah me la quieres hacer tú me la quieres hacer de pedo a mí vamos pues a ver que se arme que se arme la campal carnal vengase pa'ca miren hijo de la fregada le voy a poner uno aquí y a ver si es cierto que se me sigue queriendo dejar venir ya me va a madrugar no me va a madrugar el nanny eso este infeliz me está haciendo enojar y me acaba de dar un golpe del que me voy a acordar toda mi vida gracias al nanny a ver ok lo buscamos lo buscamos lo buscamos ojo ojo tiene que tener ulti verdad chale a ver ojito porque es que eres un infeliz neta eres un infeliz ahhh tiene mis huevos carnal me estabas haciendo no laga está haciendo ulti pero con el surge y no me digan que es el surge de la pasada a ver vamos a esperar otra no lagas es que porque eres así me vienes a arrinconar neta no pues a ver te vas a ir conmigo es un desgraciado es un desgraciado son unos desgraciados vamos a intentar ganarla sin nada más que añadir odio los surge estas cosas saltan y normalmente te suelen deletear en un 2x3 en 3 pataditas así que hay que tener cuidado con este carnal vean eso es a lo que yo me refería va a saltar va a hacer el brr brr y orale toma chango tu banana hijo de perra neta que hijo de perra ok ok por eso digo que el coronel roof es bastante bueno creo que yo debería más bien empezar a atinar los disparos en vez de estarles corriendo a ver aquí hay otro surge soy el roof anti surge así que matenlo ok me quedo con esto y me voy a echar mi galleta ay ok 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 pensé que me daba el maletazo no pasa nada no pasa nada a ver no hay nadie aquí no hay nadie acá hay un rico que al que no le voy a hacer no se le voy a hacer de pedo mejor al Mr. P creo yo aprovechando que yo tengo más daño más daño más rango que él ahí y bueno alguno de tantos disparos que tiramos ay dios espérense se lo vamos a dar no más me gustaría a ver ok 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 que lo matamos que lo matamos que lo matamos que no la ganó es cierto y es un desgraciado es un desgraciado no puede ser no 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 ok a ver vamos a darle ahora sí esperamos a tirar al primer lugar ay lanita ay lanita ay lanita a ver con cuidado a lanita no le puedo poner mis costales de arena porque evidentemente se los va a pasar por los huevos y me va me va a dar bajín una emeseta yo odio las emesetas pase lo que pase vamos a matar esa emeseta si les digo desde ya pase lo que pase vamos por la emeseta no carnal a ver te voy a dar un estoy enojadísimo te voy a dar chicharrón así que ven pa'ca ahí ok a mi me vale que este te esté enojando ven pa'ca venga pa'ca es un desgraciado no me voy a poner en tu rango ya te lo dije maldito campero ok me hizo mucho daño esto es a lo que me refiero me traje todo el daño de la emeseta ok mátala la seguimos la vamos a seguir hasta los confines del mundo y ya está no pasa nada venga pa'ca emeseta venga pa'ca venga pa'ca que la vamos a matar ok me acabo de dar no la gana es que como pega 800 no me pegó 1600 y 1642 porque pego 801 y me quedé para una segunda ronda de moneda ahí ahora una pam metiéndose en donde no le llaman a ver venga pa'ca pam venga pa'ca venga pa'ca ay la yaki ay la yaki ay la yaki que alguien la mate que alguien la mate ah pues yo la mato pues si verdad a ver ok 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 queda el emeseta queda el compa que está hiper inflado que es la nita si está inflado ah no yo soy el más inflado que buena onda a ver ok emeseta ok ahorita no funciona ni mi gadget ni mi star power cosa que sale super horrendo pero bueno verdad a ver a la emeseta a la emeseta a la emeseta luego tú y yo nos arreglamos luego tú y yo no sé bueno también a ti te voy a pegar y ya está a ver ahí le ponemos esto con eso no se sale lo arrinconamos y ojo porque acabo de gastar todas las balas y me la van a hacer no puede ser es que soy un soy bárbaro soy una bestia para esto chale a ver la pasada salió bien pero salió mal a la vez porque metí la pata horriblemente un edgar yo con este compa no me meto vámonos para acá el edgar es de cuidado hay que tenerle respeto y siempre manteniendo su distancia ah bueno que ole carnal así como que somos sin compas vájales a ver edgar no se supone que tú y yo éramos compas ven y ayúdame en el tiro ahí le esquivamos al pyron vas 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 edgar excelente excelente muy bien vamos a darle un like muy bien muy bien vamos a hacer equipo con el ay dios no ay dios ok debo dejar de presionar el autoataque prioriza prioriza esta cosa a ver cuidado ya le echo el ojo a este compa hay que tener cuidado porque como le le pegue al edgar ahorita no se si me voy a querer pegar entonces mas vale prevenir que lamentar hay que tener cuidado ay 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 miren nomas miren nomas lo que acabamos de lo que me va a madrugar el edgar por lo que veo a ver otro edgar otro edgar que tiene 6 de estas cositas a ver me voy a tirar esta cosa para obtener un poco mas de daño me voy a poner esto y a ver ese edgar de acá no nos debería traicionar o por lo menos no no tan fácilmente vamos a poner otra vez el gadget de acá que sirva de algo vas edgar vas 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 excelente excelente no pasa nada yo no te pego yo no te pego si tu no me pegas ay dios espérense vámonos yo voy el edgar ok estamos haciendo algo super cochino el edgar y yo pero es que es lo que hay a ver es un trato yo no lo llamaría tim yo lo llamaría un trato de de no de no enemistad vaya hijos de la fregada ok salió con un edgar más potente ok vamos 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 chale no la gampo edgar se trago mi se trago mi galleta no pobrecito la decepción la traición dios santo yo no quería matarlo primero a él no pues a ver que sale no puede ser no no se trago mi galleta no pobre edgar pobre edgar en fin creo que ya perdimos mucho el día de hoy no olviden darle like favoritos y suscribirse hasta la próxima